el Lamborghini bueno ya lo habéis visto, hasta luego vamos a hacer primero los acelerones y la rapidez primero el acelerón, para ver como acelera de 1 a 100 de 0 a 100 3 1 ya ni un segundo en ponerse a pie vale ha sido muy bonito, no se ha chocado con nada bueno si con el cartel se va atrás pero bueno, eso no va, eso va igual vale, a ver ahora lo ponemos así y vamos a ver ahora después de eso el freno el freno de emergencias vamos a hacer ahora vamos a poner detrás de la raya ya el freno de emergencias a ver si se revienta a ver si se revienta a ver si se revienta el Lamborghini vale, a ver ahora frenos de competición ahora con los frenos de competición vamos a ver vale más o menos ahora los derrapes ahora los derrapes 3 2 1 y ya mal ha girado mucho ahora vamos a ponerlo en unos tiros más sensibles no puedo controlarlo mucho pero bueno 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 eso es mucho peor ahí vale vamos a ver otro coche bueno vamos al garaje a ver otro coche vamos con este coche este coche es el que más me gusta a mí porque es lo mejor por mi manjón y todo ahora a mí es perfecto este coche Dios, se controla muy bien vale, ahora el arranque a ver 3 2 1 1 y ya el arranque le ha ido peor que al Lamborghini este va más lento para arrancar porque se regala la rueda vale vale ahora ya lo hemos visto no lo he ido ahora es me parece que el freno de emergencia va el freno de emergencia los frenos de emergencia son mejores que los del Lamborghini me parece que han frenado mucho más ahora frenos de competición vamos a ver a ver cómo es que anda vale este freno perfecto vamos a ver los derrapes cómo deshacer 3 2 1 ya he salido más lento pero da igual porque esto se lo he contado a rato luego haremos lo mismo y con el lapo y lo pondremos con los derrapes más sencillos este hace unos derrapes más buenos porque no se da tantas vueltas pero aún así no me convence ahora vamos a ver con este que no lo controlo vamos a ver con este vale es como que se ve raro vamos a buscar otro bueno al otro al Lamborghini le pondría yo un 7 yo le pongo un 7 al Lamborghini porque es más o menos está bien pero se podría mejorar y este le pongo un 8 porque ha estado mucho mejor que el Lamborghini bueno esto es un montón a ver como acelera es mucho mejor que la aceleración de los otros dos coches ya se ve que es mucho mejor la aceleración del Mustang mucho mejor mucho nada mejor que el coche este este Mustang está muy bien vamos a ver ahora el freno de Mercedes a ver como frena el freno de Mercedes es un poco de calandista bueno aún fue muy bien vamos a ver el freno de competición 3 2 1 ahora vamos a ver los derrapes así estos derrapes son de momento los ganadores porque estos derrapes son los mejores este coche es muy bueno es muy bueno para hacer derrapes mejor que los otros dos ahora vamos a ver con el difícil los derrapes sensibles estos vamos a ver los derrapes pero nos vamos a ver ahora ya los derrapes se quería tomar los derrapes 3 3 2 1 ya como los derrapes mucho mejor derrapa que los otros del coche bueno vamos a por otro coche vamos a por otro coche bueno a ver este este no me da ni buena espina porque no me gusta no es un coche que diga oh que bonito pero para la montaña es muy bueno ahora los voy a este coche los voy a utilizar para bueno para dar una vuelta y para hacer arrancones y con la persona vamos a ver 3 1 ya vale me parece que ha empezado un poco antes nada un segundo antes va mucho más lento bueno no acelera pero bueno el otro coche al mustang le daba un 9 le doy un 9 al mustang y este coche de momento no lo está demostrando no me gusta nada pero bueno vamos a ver ahora vamos a ver el freno de emergencia a ver como frena el coche este creo que frenará mejor porque como va más lento que los otros coches pues pues frenará mejor bueno frena pero tampoco que digas que frenas mucho a ver ahora frenos de competición vamos a ver este coche me aburre porque no corre yo digo que corra entonces aburre a ver los frenos también los frenos bueno ahora los derrapers vamos a ver no lo que me sorprenda pero bueno vamos derrapers 3 2 1 vamos a ver si voy a acelerar un poco más pero no creo ahí se va más bien para ver y 1 2 190 ya está bien derrape es lo peor no me gustan los derrapers el derrape que ha hecho ahora vamos a ver con el derrape sensible este vamos a ver derrape sensible mira 191 192 se ha animado el coche derrape sensible aún peor bueno vamos a por otro coche por favor sacarme ya a este coche de mi eso sí para la montaña perfecto este coche es bueno me gusta porque lo he decorado mucho mejor que los otros y me gusta como corre porque antes también lo he probado pero no 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 mira mira el coche mira el coche que es tres dos uno ya arrancones no es que haga mucho porque no es como que no que no era rápido luego cuando se pone se da con todos los lados ahora haré los frenos de emergencia se hacía de la puerta de los frenos bueno ahora vamos a ver los frenos de competición al frenar se ha dado con el capó con la parte de abajo del capó ya con el parachoque contra el suelo bueno ahora vamos a ver los derrapos bueno al coche de montaña no le daba un fin a ver a este mal este es derrapos mal bravo seis pulos bueno vamos a ver otro coche a este coche le voy a ir diez un siete no no me ha sorprendido pero un siete bueno vamos a por este coche vamos a ver los arrancones tres dos uno ya arranca bastante bien me parece que ha arrancado mejor que todos y ha pegado un acelerón muy bueno no me ha gustado de momento este coche me gusta pero corre muy poco bueno vamos a probar los frenos lo tenia en modos en terapia sensible ese era el freno de competición ha estado muy bien freno mejor que todos ahora freno de emergencia que ese es el que resbala siempre doscientos diez siempre llega este coche freno mejor que todos los coches que he probado ahora vamos a ver derrapes vamos a ver los derrapes espero que no se sientan vamos a ver vamos a ver bueno no derrapa esto o que esto me parece que es para la montaña es bastante te veo como bastante cómodo no se las ruedas no se la forma de conducir tío no se a ver ahora es insensible tengo que me cajo es insensible pero bueno se ve que no es pesado no es solo como pesado el coche no es pesado no derrapa a este coche le doy un 8 no derrapa no derrapa no derrapa no derrapa no derrapa ahora si hago esto hago esto y listo pues vamos a ver hasta aquí vamos un 8 un 8 un 8 a ver este coche a ver este coche a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos vamos 3 2 1 ya Bueno, nos esperaba otra cosa Pero bueno Hemos probado un derrape Vale, vamos Ahora Vamos con los frenos Se llama Agencia A ver si freno Oro, Rafa Y es que no tiene presencia contra este coche Cuando se va en contra contra este coche Lo que yo decía Va en contra contra este coche Porque se gira Ahora vamos con los frenos de competición Como que tiene un girar Como que tiene un limador de coche No se ha girado Me han gustado los frenos Pero vamos con los derrapes Lo que me fue de este coche Es que no acelera No lo del derrapé 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 No se ha girado en contra este coche Ahora con lo de sensibilidad Es un momento en la que sí Tengo que acelerar Espera que no lo puedo controlar No lo voy a ver Hasta aquí No A ver si no tiene velocidad Si Se engancha Igual No gusta No gusta Solo que si me hubiera dejado más Y los derrapes sensibles Hubiera estado por toda la ciudad Haciendo derrapes Y pues como que no Haciendo derrapes enganchándose al pueblo Vamos A por otro coche A este coche aún no le he puesto nada Porque lo acabo de desbloquear ahora Este coche Lo acabo de comprar Y aún no le he puesto nada Es el coche que más me gusta Porque De momento Ahora es el que más me gusta Cuando lo he comprado Ahora es el que más me gusta Porque Me gusta Su carretería A ver si se engancha Igual que otro Este coche es muy bonito Vamos a ver como acelera 3 2 1 Ya Me parece que ha acelerado igual que el rojo O sea Le cuesta acelerar No sé si corre más que el rojo Este Es que esta carretera es muy corta Para este coche Porque podría ir más rápido Me parece Porque me parece que ha ido a 262 Y aún seguía Solo que he tenido que frenar Bueno Vamos A por los frenos Dime los frenos de nuestra entidad Y ya Y ya Sin querer que he derrapado Esperar Vamos a ver No, no creo que lo voy a venir. Bueno, frenan pero es que no hay más tarde. Bueno, vamos a ver con los primeros de competición. En otro vídeo lo veis que estará pintado. Depende de como me guste el color que lo tengo. Los frenos son bastante duros. Y a ver, ahora los de rapido. Me da un poco de miedo los de rapido. Porque en otro vídeo me da mucho miedo. Bueno, es tan mal el de rapido que lo digo. Este es de rapido que da la vuelta mucho y no sé. Bueno, vamos a ver con los de rapido. Espera. Este es de rapido. A ver. Se mueva, se mueva, se mueva. Ya. Bueno. Espero que os haya gustado. Dale like y suscríbete para ver más. Gracias. Gracias. Gracias.